Bueno, muchas gracias por estar viendo este video, por estarme viendo otra vez. Hoy voy a hacer como la crítica de un k-drama que me vi hace poquito, me gustó mucho. El k-drama se llama It's OK That's Love, tiene como tema principal la psiquiatría. Y gira en torno a dos personajes, Jan Jai Yul, que es un escritor súper famoso, y a Ji Haesou, que es una psiquiatra. Y a Ji, a ellos nos invitan pues a un programa como para debatir, él acaba de sacar un libro que está siendo súper, súper exitoso y no sé, como que el personaje principal de su libro tiene problemas psiquiátricos entonces pues está como invitado y está como invitada a la psiquiatra ellos se conocen en ese programa y durante este debate a él, ella le causa como muy buena impresión a él entonces a él como que le queda gustando, a ella no le queda pues gustando como mucho a él y bueno, las casualidades así que pasan tanto en los que hay dramas hacen que ellos lo vuelvan a encontrar en repetidas ocasiones y bueno, a él se le convierte pues como en un reto conquistarla bueno, yo decidí ver este key drama porque un amigo me lo recomendó y pues no sé, queda así con muchas ganas de verlo me pareció súper interesante por los protagonistas porque esta chica, Gon Hyo Jin, yo la he visto en otros dramas y me parece que actúa súper bien o sea, no es la mujer más hermosa de Corea es más bien pues como regular en mi opinión pero me parece que actúa muy bien y con la mera actuación de ella se lleva por delante a muchas otras actrices que tienen pues cara bonita y que pues actúan pero no actúan como con tanta naturalidad como ella entonces, desde que vi que yo iba a actuar ahí yo me lo quería ver y pues obviamente por el actor yo lo vi actuar en Afrozen Flower yo sé que muchas de ustedes también y uno en Afrozen Flower pues como que ya lo conoce más de lo normal más de lo que uno conoce un actor normal entonces yo tenía que ver este key drama pues porque iba a hacer con él y lo quería ver actuar en un key drama y pues no, me decepciono, no me decepciono está súper súper bien las actuaciones de los dos resalto mucho que a ella nunca la había visto como tan bonita en un key drama la persona que le manejó la imagen en esta serie me parece que lo hizo súper súper bien bueno, a veces parecía vestida por el enemigo pues pero no, en general me parece que está mucho más bonita que en los otros key dramas que ha protagonizado bueno, me gustó mucho el drama en general se nota que fue un key drama que lo hicieron como con mucho cuidado me pareció muy bien hecho me parece que se narró de una manera muy buena muchos key dramas, por ejemplo, tienen cuatro capítulos que para mí son un infierno en los que en realidad no cuentan nada bueno, pero el caso es que en It's Okay, That's Love a mí me parece que no están esos capítulos de relleno en cada capítulo pasa algo pues que le aporta a la historia o sea, la historia emocionante me llama mucho la atención el personaje con el síndrome de Tourette me parece que el chico este hizo muy buen papel cuando le daban las crisis me gustaba mucho porque se generaban unas situaciones súper locas entonces me divertía mucho cada que él empezaba con las crisis del síndrome que él sufre me encantó, me encantó la música en los primeros capítulos que empezaron a sonar las canciones americanas yo tuve mis dudas pues mi primera impresión fue como para qué le venden música americana si en Corea hay tan buenos cantantes y ahí sacan tan buenas canciones pero el caso es que con el pasar de los capítulos me enamoré de esas canciones es que mejor dicho todo el OST en general a mí me parece súper 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 bueno bueno, ahora voy a entrar a decirles que no me gustó o que me indignó porque hay cosas que me indignaron a mí me pareció muy interesante que fuera sobre la psiquiatría pero me parece que exageraron al final a mí ya lo que me parecía era como si toda la rama psiquiátrica hubieran pedido o hubieran mandado a hacer un K-drama propagandista o algo así porque pues me pareció ya exagerado o sea todos en el drama estaban súper rayados todos en el drama estaban como locos todo el mundo tenía un problema todo el mundo necesitaba internarse todo el mundo necesitaba entrar en tratamiento todo el mundo necesitaba comprar droga bueno, a mí me pareció pues sinceramente promocionando que todo el mundo tiene como problemas psiquiátricos a mí me pareció una exageración bueno, me indignaba la verdad mucho, mucho, mucho pero me daba también muchísima, muchísima risa y era que la protagonista estaba súper enamorada del protagonista pero cuando ella se da cuenta que él está enfermo a ella le dijeron que él tenía pues como un problema y le mostraron unas grabaciones donde muestran pues que el tipo está así súper loco y ella lo que emprende es una redada para meter a este hombre al manicomio supuestamente por amor el caso es que el protagonista está súper lindo, él es súper tierno con ella él es súper tierno con ella, se porta súper bien y la había decidido, ay perdón y la muchacha esta diciéndole pues sí, que ella lo ama, que no sé qué él que también es súper lindo enseguida va, se pone a chillar y llama por el teléfono y así tienen que traer la ambulancia del manicomio para llevárselo pues y no sé, eso me parecía súper absurdo y bueno, eso es todo, les recomiendo muchísimo la serie véanla si no la han visto si ya la vieron y no están de acuerdo en algo conmigo no sé, déjenlo en los comentarios o si están de acuerdo pues también por favor suscríbanse, comenten qué tal les pareció la serie y ya, chao